antes de comenzar con este vídeo quiero darle un saludo muy muy especial a santiago rodríguez chicos que oficialmente es el primer y único hasta el momento miembro del canal chicos es el primero yo sepas el primero y eso pues realmente es bastante bastante reconfortante así que mil gracias santiago rodríguez un saludo muy grande sé que pediste un vídeo y obviamente lo voy a hacer porque te lo mereces bueno todos ustedes merecen un vídeo pero pues hay que darle cierta prioridad en este caso a santiago que tuvo la gentileza de unirse al canal muchísimas gracias me pediste una final ayer iniciamos justamente una serie nueva en donde vamos a revivir las finales más épicas de champions ya que pudimos gracias a un mod pudimos o podemos tener jugadores que no están actualmente en el fifa equipaciones y cosas como esa y podemos revivir esos bellos momentos con esta serie que de repente se me ocurrió y la inicia el día de ayer de tal manera que en ese vídeo pues se unió nuestro gran amigo santiago rodríguez como digo repito más bien un saludo grandísimo y muchísimas gracias amigo me pidió la final de la champions league 2014-2015 la vamos a hacer se supone que debería hacerla hoy pero este vídeo ya estaba pero ya estaba en el itinerario entonces pues vamos con este vídeo pero te prometo que en el otro vas a bueno vas a estar en ese vas a tener tu vídeo muchacho porque igual a mí también me interesa hacerlo ya que esa serie parece que les gusta y a mí también me entretuvo bastante recordar esos momentos épicos chicos como pudieron ver en la miniatura vamos a reconstruir al bayern munich pero no al bayern munich sino al 22 porque porque lo vamos a hacer única y exclusivamente con jugadores que hayan ganado el balón de oro chicos aquí tenemos leyendas jugadores leyendas esto también se puede hacer gracias al mod que bueno que estoy usando anteriormente pero aquí vamos a utilizar las equipaciones todo reciente lo único que vamos a tener son los jugadores leyendas pero en una edad bueno aquí van a aparecer de 25 años pero en realidad no los tiene no los tienen y pues evidentemente se ven más jóvenes esto es por tema del mod en los pusieron de 25 años pero aparecen como con una edad de 19 más o menos ya lo vamos a mirar más adelante lo vamos a reconstruir vamos a reconstruir este equipo que tiene 5 millones de presupuesto déjenme solución o esto ok así está mucho mejor 5 millones 200 mil euros aproximadamente realmente es muy poco las bueno las leyendas que vamos a traer vamos a tratar de ocupar todos los espacios del terreno de juego porque obviamente este equipo hay que reconstruirlo totalmente porque es de la tercera división del fútbol alemán del sistema de ligas de alemania entonces pues tenemos que reconstruirlo totalmente pero lo vamos a hacer con jugadores que hayan ganado un balón de oro no importa que sea el que más o el que menos haya ganado simplemente buscamos la posición que necesitamos en la que necesitamos fichar y vamos a tratar de conseguir ese jugador el requisito es que tengan un balón de oro ganado leyendas no leyendas es decir que podríamos fichar a ronaldo podríamos fichar tal vez a messi bueno no lo creo mucho por el presupuesto pero resulta y sucede que los jugadores las leyendas que tenemos ahora mismo están como agentes libres entonces es posible que los podamos traer vamos a traer algunos en la primera temporada y creo que tal vez a todos si le invertimos los 5 millones a salarios tal vez lo podamos hacer así que sin más vamos a darle el x play a este reconstruyendo un poco salido del contexto pero en su esencia es un reconstruyendo y en su esencia es modo carrera fifa chicos espero les guste con esto lo único que trato es de dar un poco de variedad de salirnos un poco del contexto de lo monótono de siempre hacer lo mismo pues aquí nos salimos un poquitico pero no demasiado esa es la idea vamos a mirar la plantilla veamos que este equipo dice que fue fundado en 1900 bastante bueno esto es la segunda el equipo chiquitico del bayern munich digámoslo así tiene su sede en munich compite actualmente en la liga 3 en el tercer nivel de sistema de ligas de fútbol de alemania chicos ciudad de munich ahí dice que ese es el estadio bueno en fin ya miraremos muchachos nunca reconstruido este equipo pero pues supongo que si traemos las leyendas que pienso traer o algunos que me dejaron en los comentarios del vídeo de ayer pues supongo que va a ser muy fácil subir a la primera división y conseguir una champions ojo no hay límite de temporadas lex play muy bien chicos aquí estamos esta es la plantilla muy bien caballeros aquí estamos esta es la plantilla una plantilla bastante decente pero es una plantilla bueno de tercera versión no obviamente pero es una plantilla que debemos cambiar en su totalidad aquí no vamos a enfocarnos mucho rato aquí vamos es avanzar pero si les voy a comentar rápidamente jugadores con potencial jugadores que deberían quedarse hay siete jugadores con potenciales interesantes uno de ellos es este fruit que ya lo hemos tenido por aquí en el canal chicos bastante buen portero sube más de los 83 aquí nos dicen que tiene de entre 83 a 85 de potencial pero creo que podemos sacarle más tal vez también tenemos como defensas centrales a este mail o my más bien con 81 83 de potencial también tenemos un jugador llamado richards que no te veo richards así miren los que no este es defensa central pero está como lateral ok no sirve como lateral derecho también este chico nos ofrece 80 82 de potencial en el mediocampo más bien en la delantera tendríamos a este señor daja q o baja que debe ser baja q que también tiene un interés a un potencial interesante está muy chévere hacer un modo carrera full con este con este equipo chicos tiene jugadores muy muy interesantes tiene potencial de entre 82 a 84 aproximadamente bastante bastante bien tenemos también a este batista meyer chicos tiene un potencial interesante de entre 81 83 está bastante bastante bien chicos un centro campista un centro campista este centro campista que está aquí también nos ofrece un potencial muy muy interesante chicos de entre 80 82 esos serían los jugadores tal vez más importantes de este a excepción bueno tienen un jugador cedido que tiene 76 a 78 de potencial pero eso serían tal vez los jugadores con más potencial de este club como lo pueden ver bastante bastante bien chicos este cirqui 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 no lo creo que lo hemos tenido por aquí en un en un reconstruyendo no no estoy muy seguro pero bueno en fin chicos cabe aclarar que la alineación que está aquí es bueno no es la más reciente porque porque si actualizo totalmente la plantilla o sea las plantillas del juego pues los jugadores o las leyendas no estarían presentes y pues no los tendríamos en este modo carrera ese sería el detalle pero pues finalmente no interesa tener las plantillas actualizadas porque la vamos a cambiar totalmente y los que necesitamos están justo aquí vamos a mirar qué presupuesto tenemos este es el presupuesto chicos realmente no sé qué tanto podamos fichar porque pues hay que pagar obviamente cierta cantidad de salario que es lo que nos va a obviamente exigir nuestros jugadores no esto es lo que tenemos 8 millones 191 mil y 16 bueno en este caso 7 millones 783 mil y 16 mil 632 euros de salarios veamos si podemos fichar aquí están la lista de jugadores que en este momento podríamos traer chicos todos los jugadores nos aparecen como pueden ver en agentes libres por ende vamos a poder tener únicamente que ofrecer un salario como ven aquí totalmente gratis están para traerlo solamente ofrecerles un buen salario y wow la camisa la pantaloneta de maradona me encanta este señor cristiano ronaldo por obvias razones no lo vamos a poder traer porque pues en este momento no nos alcanza el presupuesto y por otra parte pues en el momento en que lo podamos fichar pues ya no va a valer la pena traerlo porque tendrá unos 38 años tal vez o 37 entonces creo que no no por desgracia es el que más ha ganado el balón de oro junto con no sé si seleccione a messi no no lo seleccione bueno en fin dejé solo a cristiano ronaldo el que más ha ganado el balón es que león el mes y obviamente todos lo sabemos y el segundo es cristiano ronaldo ninguno de los dos lo puse solamente como para explicarles la parte de que no lo podemos traer entonces lo voy a quitar y de estos voy a ver cuántos puedo fichar porque ya saben la lista es únicamente jugadores que han ganado el balón de oro maradona pelé acá también lo podemos traer fabio cannavaro en este momento no lo podríamos traer porque si es la cara bueno más o menos no porque está ya fichado por la juve como pueden ver ronaldiño si lo podemos traer el chenco también lo podríamos traer este netbet también michael owen ya pertenece a la juventus y tiene su rostro perfecto ahí figo rival dos y lo podemos traer y figo no como pueden ver entonces el rival do cine dice dan si lo podríamos traer ahí todos aparecen con 25 años quiero que tengan en cuenta eso muy bien cuentas un wow excelente muy bien roberto vacío cinco estrellas de movimientos hábiles medio centro ofensivo bueno aquí vamos a tener el problema de que no vamos a poder traer todos los jugadores justo en la posición que necesitamos por ejemplo vamos a si podríamos si pudiésemos fichar a barco van baste en este momento que sí sí lo podemos fichar pero tenemos que utilizarlo como extremo izquierdo tal vez ruth gully miren inclusive aquí dice que nos sirve como defensa central entonces vamos a tener que utilizarlo como defensa central pero de momento matthews a verlo tan matthews y con su rostro perfecto pero ya pertenece al equipo de mayores digámoslo así al bayern múnich 1 johan kreif no sé si lo traigamos buena aceleración tiene muy buena aceleración 5 de hábil 5 de habilidad de movimientos hábiles perdón y pie débil este vest también veremos si lo podemos traer pero no en esta eusebio chicos miren eusebio pero ya pertenece al bayern ya sin el único portero y sería con el primero que voy a igual primero que voy a intentar fichar ya que no hay más porteros que hayan ganado el balón de oro solamente este señor así que vamos a contactar para fichar normalmente no muestro esta parte en los reconstruyendo pero como este es un reconstruyendo especial pues hombre vamos a mostrarla vamos a mirar vamos a intentar fichar uno aceptar bueno esencial si está bien de hablar de la duración del contrato los contratos están bastante bajitos creo que están sobre el año dos años creo que todavía aguantan desestimar cláusula de rescisión tiene pide 24 mil de salarios perfecto digámosle que sí muy bien no sé si pueda fichar a otro jugador pero eso ya lo veremos voy a hacer todo lo conveniente y ya vuelvo con ustedes hemos terminado bueno hasta ahora va a empezar la temporada bueno ya empezó de hecho pero hemos terminado con los fichajes y lo máximo que he podido fichar vendiendo jugadores me quedé casi sin jugadores este va a ser un reto bastante complicado parece fácil pero en realidad no lo es porque para la próxima temporada los jugadores van a ser muy muy costosos y bueno ya saben que no tenemos ese presupuesto el primero en ficharse fue este señor pavel nebet extremo izquierdo no sé el potencial me imagino que 99 el segundo obviamente tendría que escoger un medio centro ofensivo y el mejor para mí pues creo que es diego al mando manadona potencial 99 ruth gully porque es el único defensa balón de oro que podemos traer bueno hay otro pero bueno cannavaro que es el que pienso traer pero quién sabe en qué momento lo podamos hacer porque yo recuerde que ya está fichado ronaldo nazario pues obviamente había que traerlo también potencial 215 y el porterazo chicos led yashin supongo que también 300 de potencial no ha sido bueno han llegado gratis pero pues los salarios chicos por desgracia no alcanzamos a reunir lo suficiente esperemos qué tal nos va y veamos qué sucede con estos jugadores vamos al final de la temporada aunque la en la temporada nos está yendo estupendo estos tipos cogen ronaldo hace de a cuatro goles es brutal vamos al final de la misma y veamos qué sucede a ver fin de temporada bastante buena digámoslo así echamos más de 30 puntos casi 30 puntos por encima el segundo obviamente vamos a la segunda división pero las cosas son muy complicadas chicos porque estos señores hacen contratos por dos años y vaya vaya que está complicado no sé si podamos fichar para la próxima temporada porque no creo que contemos con un buen presupuesto en fin está complicado chicos no vamos a mirar otras competiciones vamos directamente vamos a avanzar porque pues ya saben que estamos en tercera división y no es que nos interese mucho esto vamos a mirar goleadores y vamos a ver cómo está la plantilla que en este momento se encuentra de viaje a ver cómo era de esperarse uno de los nuestros es el goleador ronaldo nazario 24 goles en 34 partidos el otro fue gol y con litio santo 21 tantos hay señores estas locuras que hacemos acá maradona un defensa central fue más goleador que maradona ahí no más con eso no más tienen netbeck también quien más de 1 2 3 4 4 goleadores chicos el mejor asistente de la liga maradona totalmente hay muchachos esto es una locura ahí están en los crecimientos cómo va maradona bastante bien ronaldo best que olvidé de comentarles pero bueno ya les muestro lo fichamos trajimos a george best porque necesitábamos traerlo y fue lo único que pudimos fichar a ver todas estas posiciones todavía necesitamos jugadores miren a y así y así perdón en fin ahí está chicos la plantilla este señor se nos va totalmente gratis nada lo puedo creer esto es una locura bueno no se nos fue gratis en realidad vimos dieron 19 millones 10 perdón 19 1.5 millones lo vendí en el mercado de invierno pero creo que la embarré no debí venderlo porque sus números son bastante bastante buenos y el fichaje de este señor george best que supongo que tiene 300 de potencial pues espero al menos tiene números de escándalo todo esto lo estoy haciendo solo por jugarme un partido que muy seguramente así va a ser chicos vamos finalicemos esto perfecto fin de temporada vamos a la segunda división creo que lo podemos hacer bastante fácil pero no sé chicos si pueda fichar más en realidad pero bueno con los jugadores que tenemos también podemos conseguir cosas grandes bueno chicos como es de esperarse está a jugar con estos señores es realmente muy entretenido y ganar una liga de primera segunda o de la no mentiras de primera todavía no sabemos pero de segunda y tercera división si es relativamente muy muy fácil muy bien chicos veamos 96 puntos el hamburgo se va con nosotros perdón el hannover 96 el hamburgo tal vez veamos quienes descienden desciende el kiel este santa san wesen san wesen bueno como se diga y el último que ven ahí ese kfc le damos goleadores 26 goles para ronaldo perfecto también tenemos a pelea y también tenemos a best y también tenemos a maradona etcétera etcétera asistencias guau cuál fue el mejor asistente de la liga fue un señor del hannover 96 y otro del heidel del barban l en tercer y cuarto lugar para netbet que mal que mal maradona lastimado chicos esperemos que se recupere y ahí va estamos jugando con los jugadores justitos no tenemos defensas creo que voy a tener que traer un defensa chicos que no sea ni balón de oro y tampoco que sea bueno un defensa cualquiera voy a tener que romper aquí mi promesa y salirme del protocolo porque si no no puedo continuar vamos ganando pero estamos sin jugadores muy bien vamos a finalizar esto ustedes y yo nos vemos en la bundesliga donde realmente vienen los retos difíciles ahí tenemos que traer un par de unos 34 jugadores chicos que se salgan del contexto pero voy a tratar de que sean leyendas chicos tercera temporada y llegamos al punto donde esto se vuelve una completa burla chicos porque porque se acabó lo bueno pasó lo que tenía que pasar en los jugadores son supremamente costosos no podemos fichar quise traer al balón de oro cannavaro pero se me salió del presupuesto chicos y por ende tuve que traer a otros y no tenemos tampoco más leyendas o digamos defensas centrales que hayan ganado el balón de oro solo teníamos a cannavaro y pudimos traer a este señor manuela canji 85 de potencial ya superó sus propios límites está volando este señor ahí está ha sido adquirido por 53 millones incluso los jugadores normales están costosos por estos días chicos aunque vamos muy bien en la liga con el equipo que tenemos un equipo muy muy reducido pero que con con dedicación podríamos salir adelante con este club el otro fichaje fue este señor hemos traído por 98 millones 500 a carles puyol viene a reforzar nuestra defensa porque no pudimos de otra manera potencial 300 tenemos 300 de potencial mentiras no sé pero bueno hubo que traerlo y la venta astronómica chicos por 149 millones roberto baguio exigió irse pidió traslado y antes porque no me vuelve a suceder chicos no vuelvo a regalar los jugadores y mucho menos uno de estos me tocó venderlos el balón de oro roberto baguio chicos se ha ido por ciento casi 150 millones al bar al real madrid creo que no es una venta muy 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 inteligente pero pues era eso dejarlo ir porque no tenía claus también vendimos a este chico que me gustó bastante este joshua cirqui está bastante bien lo hemos vendido casi por 10 millones 9 700 y hemos fichado a rival dos chicos otro balón de oro no lo necesitamos mucho pero al irse roberto baguio nos dicen que rivaldo nos sirve como media punta y como medio centro ofensivo es decir que lo podemos acomodar de alguna manera en el medio campo no podemos hacer más así bueno ha llegado totalmente gratis esta fue la última venta gratis era el último jugador porque por ahí queda johan kreif pero no lo necesitamos es un media punta nada más este señor nos dice que nos sirve en el medio campo ya lo veremos vamos a terminar esta temporada que va bastante bien ya estamos jugando la bundesliga y esperemos a que nos clasifiquemos a champions que lo veo realmente muy posible a menos de que se nos lesione porque maradona se está lesionando bastan chicos nuestro primer paso por la bundesliga fue estupendo realmente estupendo bastante bueno segundo lugar por un poco y nos llevamos la liga de momento simplemente podemos decir que vamos por champions en este caso nos vamos con el bayern con nuestros jefes digámoslo así con el bayern 04 tal vez el mocheglazbach lipsy dormund y el eintracht frankfurt tal vez con el waltzburgo vayan a la europa league descendidos nuremberg friburgo y el hannover 96 ahora sí tenemos que empezar a mirar otras competiciones a ver perdimos la pocal ante el bayern munich el partido de descenso friburgo la copa internacional se la ganó la roma barcelona se ha quedado con la supercopa la champions se la llevó el bayern que bien nosotros vamos por esa champions mónaco fútbol club ese se ha llevado la europa league a ver goleadores tenemos wow impresionante las locuras este es de los bueno mis reconstruyendo son bastante locos e irrealistas pero éste realmente es muy irrealista y muy loco chicos bullet un defensa ha sido el goleador con 28 tantos ya saben que bueno le doy a simular desde que inicia la liga casi hasta que termina pues bueno esto es lo que sucede chicos veamos quién es el mejor asistente de la liga sancho y este lee también y también y también lee lee man en lead man en es la cosa hoffman bueno este es el bayern munich y de nosotros que tenemos bayern munich 2 y netbet y best muy bien chicos finalicemos esto veamos la plantilla la cual toda se encuentra de viaje en este momento pelé todos están de vacaciones pelé no subió más la verdad es que no he dado entrenamientos no les he dado ningún tipo de entrenamiento a ninguno en estas dos últimas temporadas miren como pueden ver aquí nada de entrenamientos no he tenido a nadie porque creo que no es necesario realmente están creciendo orgánicamente como se dice finalicemos nos vemos chicos nos vemos nos vemos en la cuarta y última temporada porque estoy seguro que conseguiremos esa champions estoy que me juega un partido chicos con esta plantilla no vamos a hacer fichajes obviamente con esta plantilla podemos conseguir esa orejona la temporada ha iniciado una sola desgracia tuvimos y es el hecho de que pagaron la cláusula de ronaldiño se fueron una cláusula bastante baja pero no pudimos hacer nada él se quería ir pero no me vuelven o no se me vuelven a llevar los jugadores gratis eso no vuelve a pasar en este canal o al menos no mientras esté yo no mentiras pero si voy a tratar de tener más cuidado en eso porque es realmente es desastroso y más en un jugador de 200 millones imagínense en este caso chico hemos traído para sustituirlo al lotar matios un balón de oro ya saben en algunos momentos me he tenido que salir de la regla pero ya en este gracias a las grandes ventas que hacemos podemos tenemos dinero con que ir a afrontar una venta una compra bastante grande como esta que es la del señor lotar matios 108 millones se lo compramos a los jefes chicos al bayern munich otra venta pero mucho un poquito más costosa de 129 millones fue la llegada o la compra de un defensa central fabio cannavaro como pueden ver este chico bueno este chico día de 28 años y si 28 añitos quién sabe qué potencial tendrá digamos que está en su máximo esplendor pero viene a tratar o ayudar a conseguir una chance 129 millones lo compramos a la juve y por último pues la venta chicos lo hemos vendido o se han pagado la cláusula de 212 millones esa cláusula no pudo ser más alta me dolió bastante estas salidas y me dolió mucho porque yo quería jugarme un partido con ronaldiño pero bueno en fin no se pudo chicos vamos al grupo de champions como vieron llave ya tenemos el himno de la champions vamos a ver qué tal está el grupo ahí está nuestro grupo es el h nápoles psv y olímpic de marsella realmente esto creo que va a ser muy fácil ahí está no creo que sea difícil estos partidos déjenme ver claro que el segundo partido chicos bayern munich nápoles nos visita el map un nápoles hasta cannavaro hace goles miren eso chicos hasta cannavaro visitamos al psv estamos en holanda chicos 2 por 0 me no fue mucho realmente perfecto recibimos nuevamente al psv esta vez y espero que lo volvamos claro que si 5 por 0 muy bien vamos contra el marsella se ha puesto rivaldo molesto y quiere irse esperemos que no se vayan hay que tratar de retenerlo como sea sigue esta fase de grupos chicos a ver 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 5 por 0 al nápoles qué brutalidad octavos de final chicos el chelsea recibe o nos recibe a nosotros más bien el monte clash back recibe al barcelona el psg al bayern la juve al liverpool el city cae 2 por 1 o 1 por 2 más bien ante el atlético de madrid el madrid el real madrid empata en este momento con el inter el united cae 3 por 0 ante el nápoles y el bayern también empata en este momento el valle 0 4 con el olímpico león nosotros vamos a stanford bridge veamos qué puede pasar de stanford bridge 1 por 0 gol de best partido de vuelta de vuelta perdón ante el chelsea 2 por 0 perfecto cuartos de final chicos el bayern 04 logró pasar a los cuartos pero aquí cae ante el real madrid el nápoles también bueno empata más bien con la juve el bayern nos recibe a nosotros los jefes nos reciben en casa y el atlético de madrid recibe al barcelona veamos qué pasa en la casa de nuestros jefes muchachos 3 por 1 ustedes no son equipo para nosotros señores del bayern partido de vuelta veamos veamos ahora nosotros de locales 1 por 0 chao roberto carlos anetti a todos adiós señores del bayern eusebio estamos a 180 minutos chicos de ser finalistas vamos contra la juve y el real madrid clásico clásico español el real madrid recibe al barça bien veamos qué pasa en italia chicos 2 por 2 gol de visitante uff estoy cof hizo los colis doblete perfecto estamos en casa que pasará 2 por 1 perfecto chicos quiero que tengan en cuenta algo y es que estos partidos de champions en realidad no son tan fáciles estaba analizando un poco por ejemplo en este partido nosotros tenemos grandísimos jugadores obviamente pero miren en este momento la juve tiene a van der sara carlos alberto tiene a verde young bueno gran jugador pierlo mírenlo allá está pierlo que no entiendo por qué no ganó un balón de oro pierlo en fin figo close también estoy con chicos tiene grandísimos jugadores o sea que la pelea es cuerpo a cuerpo o sea son grandes equipos bueno eso creo yo no continuemos vamos a la final finalicemos esta temporada primero y luego miramos qué o cuál es el equipo finalista muy bien finaliza la temporada que tal nos fue inclusive hasta el bayern cayó de su primer lugar y el primer bueno por un punto se lo ha llevado a diferencia de cuales 61 nosotros tenemos 71 pero bueno en fin hicimos bastantes goles pero es bueno a ver cuántos partidos ganados 29 de 34 bastante bastante bien chicos perdidos solo 3 90 puntos para el bayern 04 89 para el bayern múnich y 89 para nosotros dormón lips y o sea nosotros vamos a champions con el dormón tal vez lips y montscher flashback y el eintracht frankfurt va a la europa league tal vez el waltzburgo el descendido es el düsseldorf el augsburgo y el verde breve muy bien veamos otras competiciones ganador del bayern 04 de vercus en muy bien excelente nosotros nos llevamos la supercopa de alemania bayern múnich se llevó la supercopa de europa vamos a disputar la final contra el barça ya está sin edin zidane creo allá en ese club creo que está sin edin zidane el milán ganó la europa league a ver los goleadores de al menos de la champions league del bayern múnich 2 nosotros tenemos a vez con nueve tantos en 12 partidos también tenemos a guli increíble guli y ronaldo en un séptimo lugar el mejor asistente fue guli el goleador de la liga fue guli también que goleadores este señor guli no impresionante qué bueno haber visto partidos de este señor en la vida real asistentes saber sólo tenemos a maradona muy bien veamos el club que tanto creció a ver ganancias de 310 millones el club no alcanzó a llegar a los mil millones pero bueno 873 millones de euros la proyección era 1240 pero bueno no importa esto no lo teníamos muy presente porque realmente este es un reconstruyendo loco chicos un reconstruyendo loco son loco son guli ronaldo best este es el reconstruyendo más irreal de todos los tiempos y bueno nos dieron 147 millones para esta temporada y entregamos 104 pero una plantilla que vale muchísimo dinero chicos vamos al partido y a unos saludos pero antes de nada me imagino que quisieran ver estos chicos que miren cómo aumentan menos se aumentan los jugadores no se aumentan carnavalo este no creció nada kanji está brutal a kanji puyón tampoco se mantuvo a los armáticos menos luego la mitad de temporada este señor también se mantuvo se mantuvieron chicos pero pues es con esa valoración que más bien no que más piden pelé no creció ni un punto y quien fue el goleador del partido jugado 21 goles para best y 37 para bullying presión parte chicos es que bueno gully creo que más que defensa es mediocampista o delantero bueno pues aquí decía que nos servía de defensa y yo lo utilicé todo el tiempo de defensa a ver financieramente cuánto cuesta maradona poquito chicos 159 para este señor también 129 pelé 201 rivaldo y este señor vaya esto es más o menos chicos el resumen vamos al partido porque no vamos a ver más porque como ya es costumbre creo que lo ideal sería una buena entrevista estar igual de cansados que nosotros antes de ir al partido ya los saluditos existe una gran posibilidad claro que sí como rey ya verán de lo que estamos hechos vamos al terreno de juego chicos y atentos a los saludos porque esto se pone buen entrenamiento de estrellas básicamente de estrellas épicas como pueden ver ahí google y pelé best maradona aquí a quien tenemos a ver si me dice dan a osmanes de embele bueno el señor también sánchez perfecto que bien que bien chicos vamos a jugar este partidazo y vamos a enviar primero que todo un saludo muy grande muy grande a santiago rodríguez un abrazo gigantesco men también un saludo muy grande a víctor gonzález jonathan manuel un grupito para divertirse nery fernández también fran riquelme fabián ignacio luciano garcía soft car gamer y tiago alvarado chicos un saludo muy grande a todos muchas gracias por el apoyo chicos comentarles que la serie que creí que iba a tener bastante apoyo la serie de recrear o reconstruir estas finales de champions épicas revivirlas más bien hombre no no tuvo el apoyo que quisiera en realidad no fue tan buena como pensé pensé que iba a tener más repercusión pensé que iba a tener más pero más apoyo pero bueno por lo visto no fue así no fue como quise y pues no sé no sé más adelante tengo pensado hacer una más pero no estoy muy seguro de continuar esa serie porque llevó bastante trabajo y no tuvo tanto apoyo qué pasa porque es la falta de apoyo bueno realmente tal vez no sea por ustedes chicos que ustedes mantienen ahí siempre en el canal sino por la plataforma no sé si ya lo saben o lo han escuchado o vieron un vídeo en donde explique eso pero bueno la plataforma si no es un vídeo de los que siempre haces como que te obliga a crear ese contenido o sea yo tengo que hacer reconstruyendo y si no no hay el apoyo que quiere no lo recomienda la plataforma no lo recomienda entonces nos obliga a crear el mismo contenido siempre en el momento que queremos variar que queremos cambiar a hacer algo distinto sin salirnos en el caso mío sin salirme mucho del contexto que es el fifa pues no no sé la plataforma no recomienda el contenido y si no lo recomiendan no hay nada chicos si no se recomiendan los vídeos no tenemos nada entonces no sé no sé no sé si siga esa serie dije que iba así voy a hacer uno más un episodio más de esa serie pero en realidad no 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 creo que vayan a hacer más muy bien vamos con diego armando maradona un saludo muy grande a todos excelente excelente hoy no lo puedo creer que salvada chicos por dios qué locura creí que era gol yo ya lo estaba celebrando no olviden que aquí también tenemos leyendas no en este úpale úpale vamos hugo sánchez vamos qué buena salida qué buena salida el paletro que que están están regalando mucho el balón hay miren vamos con pelé chicos vamos 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 pelea y otra vez lo tapan dios no es tan fácil chicos es una delicia jugar con leyendas pero miren wow muy bien muy bien muy bien muy bien maradona excelente maradona que buen disparo de media distancia y qué jugador en el que se hizo qué delicia es jugar con diego armando maradona acá con su pantalón ética sexy ay dios por dios finaliza el primer tiempo chicos partido difícil muy difícil a ver ahí cómo va la cosa muy muy a favor del barça bueno claramente pareja maradona amonestado y netbe también amonestado creo que vamos a cambiar a este señor porque se puede ir a penalti más adelante metemos a rivaldo más adelante metemos a rivaldo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pero le pegó más la verdad es que este portero está increíble está tapando todo nos que también ves que creo que le pegó bastante regular ahí y muy bien 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 el diego el diego el diego el diego el diego chicos dios qué sufrimiento qué partido este tan difícil ahí está el diego con su pantalón ética sexy dios no lo puedo creer que locura estaba ya vaya vaya qué complicado ha sido miren esto qué buena jugada se va se va sigue insiste y abajo donde duermen las ratas chicos el diego haciendo un golazo que no tiene el 14 entiendo porque no tiene el 10 pele también necesita el 10 pero no importa esto es un reconstruyendo loco son muy loco son y otro gol pero es un golazo es un súper hiper mega gol chicos qué bonito miren ahí las leyendas jugando a no sé qué bailecito es ese pero miren la jugada recupera el balón aquí hace una ronaldo shot creo que se llama esa y un recorte perfecto digámosle así de un disparo abajo por el mismo lugar donde entró el balón d diego armando maradona diego armando maradona miren 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 un tiro de media distancia y por poco el rey pelés que es una delicia y esta señora quédate en casa feliz y quédate en casa la verdad es que también perseguen ha tenido una tarde una noche espectacular veamos a ver si podemos hacer algo miren 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 excelente el diego haciendo sus gambetas por poco por poco por poco nos hacemos otra jugada final final un abrazo muy grande chicos muchas gracias por el apoyo espero que este vídeo les guste si quieren algo loco me hacen saber si quieren reconstruyendo así les voy a llamar ahora estoy reconstruyendo raros les voy a decir un reconstruyendo loco chon si quieren un reconstruyendo loco chon me lo hacen saber a través de los comentarios chicos sin más me despido poderoso like no olviden que se viene la segunda temporada con el milan que se si ya es un modo carrera full y un modo carrera muy serio pero fichajes interesantes para ese modo carrera eso pasa lo verán en mi segundo canal el link de mi segundo canal lo encuentran en el comentario fijado de este vídeo adiós en este momento no lo pienso